Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy venimos con otra reacción a un tema que me han dicho en los comentarios Se llama Con la misma opción de un cantante llamado Yesus Espero les guste y sin más nada que decir, dale like a este video Si me quieres recomendar a un cantante o alguna canción que a ti te guste, por favor, dímelo en los comentarios Empezamos con este video Bueno gente, aquí venimos con un nuevo tema, vamos a ver qué tal Se llama Con la misma opción de Yesus Yesu A ver qué tal, qué les parece Esa bien, me gusta, me gusta ese tono en la música, está buena Está buena para lanzarse un freestyle, ¿eh? Me llaman Yesus Brother, yo tengo ímpetu, no como tú Lanzo una grana de rimas hacia la multitud de oyentes Gente indecente con mentes que se ennegrece No mentes en blanco que solo piensan en ser reyes sin narcos Así está la juventud, yo no me subo en ese barco Aparto lo malo de mi vida A la maldad intento no dar cabida en mi vida Obvio que fallaré Pues sí, humano como tú y como él Pero nada conseguiré si no lo intento ni una sola vez Ando haciendo temas de ego pa' calentarnos Imaginan lo que se les va a presentar Y todos aquellos que una vez criticaron callarán Pues verán que el prodigio del rap surgió una vez más Con, cienciando mentes vacías de conocimiento Una buena virtud que tengo es que no miento Buscaré lo mejor para mí y los demás O morir en el intento Voy pisando fuerte pero lento Bueno, a ver Me gusta el flow que le está metiendo Si es verdad que Este, no va muy fluido en la base En el sentido de que Cae a tiempo Pero a veces tiene que ser muchas palabras Y en realidad el ritmo Es como que muy atropellado En el sentido de que Va bien Taca, 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 taca Cae bien en la base Pero si es verdad que para a veces llegar Al tempo Tiene que apresurar la rima Y eso queda un poco raro Si le hubiera seguido el ritmo Tranquilamente Con un flow más tranquilo O sea, que todo se escuche Igual, igual No, yo soy Jesús Pa, 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 pa Estoy aquí con virtud O sea, es como que Es muy atropellado en el sentido de eso Coordinando mis cinco sentidos En busca del sexto Demasiada información No queda nadie exento Pienso manifestarme Hasta quedarme sin aliento Aquí me gusta Acabando mi micropalvariento Lo siento, sí No estás de acuerdo conmigo, vete No quiero influencias Que de mentiras La mente me peten Mientras le das la mano A otros el puñal le meten Vete Te tengo que contar una teoría Estuve buscando por debajo De las piedras Sabiduría Sin embargo Quien diría que algún día El supremo a su tiempo Me la daría Voy recorriendo la senda De la verdad En busca de Aquí, aquí Disculpen Aquí me gusta más Aquí me gusta más El flow que le meten Porque un flow más tranquilo Se le entiende mejor Que al comienzo No están atropellados Aquí me está gustando más Fidelidad que en lo mundano Nadie la hallará Pues está De moda eso Del come y quita Estoy con una Y mañana me busco Otra parejita Y tan mal Que les va en la vida Buena frase Solo con el viaje de ida Y el mal paraíso Donde nadie me encontraría Y vivir tranquilo Feliz y cuerdo Por el resto de mis días Están buscando redención Entonando esta canción Voy fijando mi objetivo Pero no tengo precisión Si con obresión Se pudo levantar una nación Que te hace pensar Que no podrás levantar Con la misma opción Con la misma opción Es el Jason de Mick Tus oídos aquí A ver Me ha gustado O sea Si es verdad Que al principio No me gustó tanto Pero al final Agarra una mejora Al principio Yo le daría Un tipo como Siete o seis Más que todo Porque me gusta Como ya la base Pero su flow Yo lo digo Atropellado En el sentido de que A veces tiene que apresurar La rima Para llegar al tempo Este No me No es algo Que a mí Personal Mi opinión Personal No me llama Hay gente Que sí le llama Y que sí le gusta Obviamente a mí Pero sí es verdad Que a la mitad Para allá Como le metió lentito Súper chévere Me gustó Como leía Las cosas que dice De verdad Son cosas que hay que pensar Me gusta Este tipo de cantantes Que utilizan Utilizan frases De reflexión Para que el que escucha Reflexión en su mente Lo que están diciendo aquí Por eso me encanta El rap Que reflexiona La letra Y él por lo menos Tiene eso Me gusta su letra Me encanta su letra La forma en como La desenvuelvo En la pista Quizás sea Quizás sea más que todo La pista En el sentido Que la pista también No contribuye un poco Pero me gusta su tono Me gusta su letra Su letra es muy importante Muy buena Muy reflexiva Estaba hablando De que no es Como cualquier otro Que a él le gusta Hacer las cosas De una manera buena Honrada No Flashear Con cosas que no debería Lo cual me gusta mucho Me encanta esa forma De hablar De expresarse Este Pero nada Le daría como un 8 Más que todo Porque no me Terminó de llenar El comienzo Pero de verdad Que conforme Las escuchando Ya llegando al final Mejora muchísimo Hasta la próxima